Hay una confusión cada vez más extendida, por ciertas ideologías políticas, sobre la historia de España en América y sobre el término apropiado con el que hay que nombrar a esos países y a sus habitantes. Escucho por internet a mucha gente hablando de este tema en base a un ideario que no se ajusta a la realidad, porque la historia es lo que sucedió, pero también es lo que nos cuentan en base a ciertos intereses políticos. Y luego están los hechos empíricos, que es lo que pretendo tratar de aclarar aquí. La hispanidad es lo que se ha creado desde España en España y en los pueblos de Latinoamérica, es decir, es un modelo originario de España con ideas españolas sin admitir aportaciones americanas, lo cual hace del término hispanidad una creación a imagen y semejanza de la cultura española, obviando a las americanas. Creo que es bien sencillo. Se puede, a mi juicio, hispanoamérica es un término correcto, Iberoamérica también no lo es y lo ha usado muchas veces la secretaria, Latinoamérica, porque Latinoamérica no existe hasta que en 1862 Luis Bonaparte, Napoleón III de Francia en el Segundo Imperio, monta la expedición a México para apoyar la candidatura al trono de Maximiliano de Habsburgo y acuña el concepto Latinoamérica para legitimar la invasión mexicana por parte de tropas francesas. Y eso es todo lo que hay de Latinoamérica. El senador del PP vuelve a equivocarse. Hay un rechazo evidente en sectores políticos e intelectuales cercanos a la derecha, a la extrema derecha y por extensión a ciertas partes de la sociedad a utilizar la palabra América Latina, porque como ha explicado erróneamente el senador del Partido Popular, esta terminología tiene raíces francesas vinculadas a la presencia de Napoleón III y a su proyecto de expansión en México. Hay que explicar que este senador habla en base a las afirmaciones de John Ledy Phelan, el académico norteamericano especializado en la América colonial española. Este historiador dijo en 1965 que la denominación América Latina había sido inventada y difundida en Francia en la década de 1860 con el objetivo de justificar, como ha explicado el senador del PP, el proyecto expansionista de Napoleón III. Porque Latinoamérica no existe hasta que en 1862... Tan grande fue el éxito de esta interpretación que hoy no se pone en duda que sea esta la única y verdadera génesis del nombre América Latina. Phelan, y todos los que repiten desde 1965 estas afirmaciones, ignoran que muchos hispanoamericanos venían aplicando el concepto de latino a las poblaciones de esta porción de América desde los comienzos de la década de 1850, más de una década anterior a la expedición a México de Napoleón III. En 1965, el mismo año en que la versión de Phelan que todo el mundo da por cierta hoy en día, apareció en Montevideo un trabajo titulado La idea de Latinoamérica. Su autor, el profesor Arturo Ardao, explicaba que los hispanoamericanos habían empleado el término América Latina en fechas anteriores a las señaladas por Phelan. Pero claro, el relato de un historiador estadounidense eclipsaba el de un historiador uruguayo. Tras 15 años de investigación para ampliar su trabajo, Ardao editó en Caracas un libro titulado Génesis de la idea y el nombre de América Latina. Unos años más tarde, el historiador Miguel Rojas Mix publicaba en Toulouse un nuevo artículo en la misma línea que los trabajos de Ardao. Ambos prueban fehacientemente que el concepto de América Latina ya estaba siendo utilizado por destacados personajes hispanoamericanos, como el dominicano Francisco Muñoz del Monte, los chilenos Santiago Arcos y Francisco Bilbao, y sobre todo el colombiano José María Torres Caicedo. ¿Por qué estas investigaciones permanecen prácticamente desconocidas y no consiguen modificar la aceptación colectiva de la versión de Phelan? Pues porque forman parte de un proceso de construcción social de la verdad, que solo es impartida por y desde Estados Unidos y Europa. América Latina no era una denominación impuesta a los latinoamericanos en función de unos intereses que les eran ajenos, como el término hispanidad, sino un nombre acuñado y adoptado conscientemente por ellos mismos y a partir de sus propias reivindicaciones. A mediados del siglo XIX era común utilizar el término latino para calificar tanto a una porción de Europa como de América, pero la Europa Latina nunca se convirtió en nombre. Lo contrario ocurrió con América Latina, y este concepto, en tanto denominación colectiva, no fue una invención francesa o europea, sino hispanoamericana, como bien han demostrado las investigaciones de Arturo Ardao y Miguel Rojas Mix. Para comprender el surgimiento y difusión del nombre América Latina, es necesario tener en cuenta sobre todo el contexto hispanoamericano de la época, más que el francés o el europeo. Cuando los hispanoamericanos tomaron el adjetivo latino y lo aplicaron a sus propias poblaciones, se estaban refiriendo a un contexto que no coincidía plenamente con el que inspiraba a franceses, españoles e italianos. Porque Latinoamérica englobaba también y de manera real a los pueblos originarios, cosa que no hacía el concepto de Hispanoamérica. Por mucho que insistan las derechas españolas en un relato de Hispanoamérica, relato construido únicamente desde la perspectiva española, es un relato que pretende vender bilateralidad estructurado de forma unilateral y por tanto distorsionado. El concepto Hispanoamérica está vinculado al concepto de hispanidad, muy utilizado durante el franquismo. Por eso las derechas rechazan la palabra latinoamérica. Este rechazo radica en dos puntos interconectados. Uno es que disuelve la idea de hispanocentrismo y lo explico. Tras la guerra hispanoestadounidense de 1898, España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas, las últimas colonias de ultramar. El imperio español se desvaneció como la memoria en la vejez. Los últimos coletazos de ese imperio desestabilizaron los cimientos del país y comenzaron los enfrentamientos internos. Tras el golpe de estado de 1923 y durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, se trató de honrar a la gloriosa patria a través de las palabras que era lo único que le quedaban a los que dirigían el país. Se popularizó entonces en España el fenómeno de hispanidad, que comprendía todo el mundo de habla hispana, con España como eje central. Fenómeno que se va a reforzar con mucha más fuerza tras la guerra civil española, durante los 40 años de dictadura franquista. El otro punto es que quienes están en contra del término latinoamérica lo atribuyen a una creación francesa y, por tanto, de manera visceral, se niegan a compartir el patrimonio de la América española con quienes no habían tenido nada que ver en su creación. Pero claro, este relato se derrumba como un castillo de naipes cuando se topa con la realidad científica, con la realidad histórica. Por tanto, al contrario de lo que la mayoría de gente asume y como hemos explicado anteriormente, el nombre América Latina no es de creación francesa, es un concepto elaborado por los propios latinoamericanos en la primera mitad del siglo XIX. Que el entorno de Napoleón III empleó dicho nombre durante y después de la invasión de México como forma de legitimación de la misma no significa que ellos lo acuñaran o lo inventaran, simplemente se apropiaron de él. A mí me gusta más Hispanoamérica, o en su caso Iberoamérica, es una opinión personal. Desde luego lo que tengo claro es que no tengo por qué avergonzarme del concepto hispanidad, como entiendo que no me avergüenzo como occidental del término helenismo que tanto supuso para extender las ideas griegas por el mundo o como entiendo que un francés de bien no se avergüenza de utilizar la expresión francofonía. Claro, el tipo solo lo ve desde la óptica europea, desde su punto de vista, y la historia no se puede contemplar así si se quiere ser riguroso. Por supuesto que los franceses no se avergüenzan del término francofonía. El término francofonía se acuñó en 1883 por el geógrafo Onésime Reclus para describir la comunidad lingüística y cultural que construía Francia junto con sus colonias, algo similar a lo que se trató de hacer con el término hispanidad. Pero hay que recordar que este tipo era partidario de la expansión colonial ofensiva, donde la propagación y la imposición del francés serían fundamentales. También argumentaba que al enseñar francés a los indígenas se los acercaría a la cultura francesa y se asimilarían en ella. Ellos inventaron el término y lo propagaron por África. ¿De qué forma se van a avergonzar los franceses? Lo que habría que preguntar es a los ciudadanos de los países africanos subyugados por Francia sobre este término y lo que supuso para sus culturas, sus idiomas, sus costumbres y sus formas de vida. Quizás ahí obtengan respuestas diferentes. Hoy en día, como he mencionado anteriormente, ningún país del mundo se refiere a Latinoamérica como Hispanoamérica, salvo España. Los propios latinoamericanos se llaman a sí mismos de esa forma. No se autodenominan hispanos, se autodenominan latinos. Tampoco vamos a respetar su propia autodefinición. Y no estoy diciendo que el término no se pueda emplear. El término hispanoamericano se reduce al ámbito académico-cultural. Se puede hablar del cine hispanoamericano, de la literatura hispanoamericana y poco más. El éxito del término América Latina tuvo que ver con el hecho de que ofrecía a los hispanoamericanos un espejo en el que todos los fragmentos podían reunirse en un nivel de integración superior y universalmente válido. Ninguna denominación anterior o posterior, como pudieron ser Abdiayala, América Española, Hispanoamérica, Gran Colombia, Iberoamérica, Nuevo Mundo, podían ofrecer tanto como ofrecía la palabra a Latinoamérica a los habitantes de esa región. Os habla Frank Tripode, esto es La Voz de Nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.